Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En un comentario, Carlos Eilish, y deseo pronunciar bien el nombre, me hizo una sugerencia sobre hacer un análisis de la distribución Linux Mine edición Debian. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Pues Linux Mine es una distribución que está basada fundamentalmente en Ubuntu, o sea, sus ediciones principales están basadas en Ubuntu o usan los repositorios de Ubuntu, pero también tienen una edición basada en Debian. Por lo tanto, cuando nosotros entramos al sitio de descarga, usted ve esta edición que está aquí, es la que está basada en Ubuntu, igual cuando va a la sesión de descarga, va a ver que todas estas ediciones están basadas en Ubuntu, pero en cambio, si va aquí, podemos ver la edición que está basada en Debian. Ahora, aquí podemos ver por qué el equipo de desarrollo de Linux Mine también produce o crea una edición basada en Debian. Pues yo realmente preferiría que todas las ediciones estuvieran basadas en Debian y no en Ubuntu. Para mí, Debian es mucho mejor que Ubuntu, desde el punto de vista de estabilidad, desde el punto de vista de respetar la libertad de los usuarios y desde el punto de vista de decisiones. ¿Por qué digo de decisiones? Debian es una distribución que está guiada o está manejada por la comunidad. No es tan así realmente, pero sí la comunidad tiene cierta influencia donde cada cierto tiempo se elige un líder para el proyecto. En cambio, Ubuntu tiene un solo líder, un solo jefe, que es Smart Tutor World. Esa es la razón principal para mí, por la cual yo siempre usaría Debian. Bueno, pues aquí pueden tener los detalles de por qué el equipo de desarrollo de Linux Mine usa o crea esta distribución. En este caso, con el nombre en clave, ELSI. Bueno, yo me he descargado ese ISO y voy a usar la herramienta Boxes, una herramienta de virtualización desarrollada específicamente para el escritorio Genome. Y aquí yo tengo el ISO que voy a usar ahora mismo y que voy a crear. Pues como pueden ver, aquí ya yo tengo esta máquina virtual donde por defecto me la asigna 2 GB de memoria y 20 GB de espacio en disco duro. Ahora, si va a usar VirtualBox, con VirtualBox tuve un problema, un problema con la resolución donde la máquina virtual no me detectaba la resolución de mi display, no encontraba dentro de la lista de resoluciones la resolución de mi display. Por eso es que estoy usando Boxes, porque aquí sí puedo usar la resolución de mi display. Quizás sea un problema de configuración con los Guest Addition de VirtualBox. No obstante, no quise meterme en esos detalles y preferí usar Boxes, que también es una excelente herramienta. Yo le voy a dar un poquito más de memoria, o sea, 4 GB de memoria, y le voy a asignar 40 GB en disco duro, porque voy a realizar el proceso de instalación además. Le digo crear. Y aquí tengo la pantalla de inicio, y esto es una imagen viva. Esto es una imagen viva, por lo tanto vamos a tener el escritorio Cinnamon, que podemos explorarlo sin necesidad de instalarlo en el disco duro. No obstante, yo voy a realizar el proceso de instalación. Voy a poner acá pantalla completa, voy a ponerlo a pantalla completa. Y como pueden ver, automáticamente no me establece la resolución de pantalla de mi display, pero eso lo podemos cambiar usando... Me fui de la configuración que no era. Esto es los detalles o la información del sistema. Display. Y aquí sí voy a buscar 1920x1080, que es la resolución de mi display. Da un error. Lo ignoro. Le digo Apply. Ok. Lo ignoro. No sé por qué me da ese error. Y bueno, aquí tengo el escritorio Cinnamon. Es el escritorio fundamental de Linux Mine, ya que es el escritorio, además, desarrollado por el equipo de desarrollo de Linux Mine. Ahora yo voy a hacer el proceso de instalación y una vez que comencemos a instalar o hayamos configurado la instalación, voy a detener el video y lo voy a reiniciar una vez se haya concluido el proceso de instalación. Luego vamos a hacer un análisis. Bueno, pues interesante, ¿no? Porque vamos a ver aquí... Aquí la imagen viva, la imagen viva está, usa el idioma inglés, mientras que el instalador me está usando el idioma español. Parece que de alguna forma detecta, me imagino, que está quizás haciendo un chequeo de IP y detecta que viene de un país de habla hispana. Así que vamos allá, como dice el instalador. Este instalador me da un aire a calamares. No estoy seguro si usa calamares. Le digo siguiente, le digo siguiente. El teclado le digo siguiente, aunque aquí yo preferiría usar el esquema tradicional con... O sea, internacional con teclas que me permitan acentuar las palabras. Aquí el nombre... El nombre del equipo... La contraseña... Esta es una contraseña débil, no usar. Si quiero iniciar sesión automáticamente o si me va a mostrar la pantalla de login, digo que sí. Siguiente. Y aquí, si quiero un particionar de acuerdo a mi gusto, entonces uso la opción particionado manual. Con el objetivo de acelerar el proceso de instalación, yo uso instalación automática. Digo siguiente, le digo que sí. Le digo que sí. Además, le digo siguiente. Siguiente. Y aquí ya me muestra un resumen de lo que son las opciones de instalación. Pues, le digo instalar e inmediatamente va a comenzar el proceso de instalación. A partir de ahora, voy a detener el video. Lo voy a reiniciar cuando termine el proceso de instalación que demora alrededor de 8 a 10 minutos. Bueno, pues, hemos terminado el proceso de instalación. Terminó antes de los 8 a 10 minutos. Primero, lo hice en VirtualBox y se había demorado alrededor de 10 minutos. Esto me confirma que con Boxes es mucho más rápido. Así que ahora voy a reiniciar el sistema. Le doy Enter. Y bueno, tengo que entrar aquí y este es ya como tal para seleccionar la carga del sistema operativo. Está usando la versión 5.10 del kernel Linux porque además no está usando esta edición de Linux Mine. No está usando la última versión de Debian. O sea, Debian 12. Está usando como base los repositorios de Debian 11. Esta es la pantalla de Login. La pantalla de inicio que usa LiveDM como administrador de display. La contraseña 123. Y bueno, aquí tenemos un mensaje de bienvenida o lo que nos hace es un tour por el sistema. Yo lo voy a desactivar. Le digo que sí. Y como pueden ver, la resolución tengo que configurarla nuevamente. Así que voy a configurar la resolución y aquí la instalación como pueden ver está en español. Yo por lo general uso inglés por una cuestión de costumbre. Me gusta usar más inglés, pero también está disponible la opción de español. Aquí me sigue dando ese error. Parece que es algo relacionado con boxes. No estoy seguro. Con VirtualBox no me pasaba esto, pero entonces no encontraba la resolución de mi display. De mi display. Bueno, pues Linus Mind con Cinnamon edición Debian. Es un escritorio hermoso. Luce bastante bien. Luce elegante porque tiene además un enfoque tradicional. Recordemos que Cinnamon es una una bifurcación o surge a partir de Genome 3 cuando Genome 3 hace ese cambio radical en cuanto al diseño. A los desarrolladores de Linus Mind no les gustó ese enfoque y decidieron apostar por el enfoque tradicional de Genome 2 pero usando la tecnología de Genome 3. Así que vamos a ver un menú un menú de aplicaciones donde podemos encontrar las aplicaciones agrupadas por categoría pero podemos además encontrar estos atajos a las acciones más comunes lo cual me gusta mucho y tenemos también aquí este buscador para encontrar una aplicación determinada de una manera más fácil. Luego tenemos atajos a las aplicaciones más usadas que también podemos modificar esos atajos podemos agregar eliminar y tenemos la barra de tarea y aquí tenemos el área de notificaciones área de configuración de red y tenemos otras opciones de configuración tenemos el fondo de pantalla este fondo de pantalla luce muy bien y se combina muy bien pero muy bien con la barra de tarea o este panel inferior también podemos configurar para que el panel sea superior pero Linux Mine por lo general viene con el panel configurado en la parte inferior luego accesos o acceso directo o atajos a algunas de las opciones a opciones generales en este caso acceder al equipo a la carpeta personal o acceder al CD o sea al ISO bueno pues vamos a ver qué aplicaciones incluye por defecto esta edición de Linux Mine bueno pues aquí tenemos que las aplicaciones como dije anteriormente están agrupadas por categoría en accesorios tenemos el administrador de archivo que se llama Nemo y es una bifurcación de de files de Genome 3 es una bifurcación pero como podemos ver con un enfoque tradicional cuál es el enfoque tradicional barra de título título menús en fin yo realmente me encanta la filosofía de Genome de ahorrar espacio pero también debo reconocer que luce bastante bien este enfoque tradicional se ve bastante bonito además la tipografía es muy muy clara se lee bastante bien y aquí tenemos este administrador de fichero que me da la impresión porque lo he usado una que otra vez que es más rápido más ligero que el administrador de fichero de Genome pues sigue el enfoque tradicional de Genome 2 y desde este pues desde este aplicativo podemos administrar todos nuestros ficheros seguimos por acá en accesorios tenemos una calculadora un capturador de pantalla contraseñas y claves esto no es para administrar contraseñas y claves sino es que para guardar de forma automática ya esto me lo hace el escritorio cuando yo digo guardar contraseñas me permite guardar esas contraseñas ahí en este aplicativo esto es para administrar los discos un editor de texto que se llama SEC y que es un editor que tiene una apariencia bastante bonita por supuesto una apariencia tradicional pero bastante bonita este tema de Linux Mine me gusta mucho que es un tema que hace énfasis en el color verde y en los colores oscuros pero se integra bastante bien seguimos por acá vamos a seguir en los accesorios tenemos un formateador de memoria USB si queremos formatear alguna memoria gestor de archivo para comprimir descomprimir fichero un grabador de imágenes USB esto me imagino que es para coger un ISO y grabarlo en una memoria flash y que usted pueda bootear a la computadora por esa memoria flash e instalar en su computadora un sistema operativo en este caso por supuesto GNU Linux un mapa de caracteres notas y esto es específico de Linux Mine también es un aplicativo específico de Linux Mine que me permite tomar notas me gusta mucho pero aquí como pueden ver ya hace un cambio en cuanto a ese estilo tradicional y se parece más al estilo de Genome donde ya no hay esos menús podemos ver la diferencia este menú de aquí ya no está sino que está aquí a la izquierda y que tenemos también este componente para realizar búsqueda tiene más un enfoque similar a Genome que al enfoque tradicional de Cinnamon esto me da la idea de que el equipo de desarrollo de Cinnamon me parece que está adoptando las las decisiones para enfocarse en el estilo de Genome por supuesto también dándole esa personalización específica de Linux Mine seguimos por acá vamos a seguir en los accesorios vamos a tener todas o abrir un conjunto de aplicaciones acá accesorios gestor notas esto es un aplicativo que te muestra un teclado medir la temperatura esto es para renombrar archivos teclado virtual tipografías visor de documento que es un visor de PDF pero específico de Linux Mine un visor de imágenes vamos a ver si es específico de Linux Mine X Viewer una de las cosas que tiene Linux Mine es que muchas de las aplicaciones o el nombre de las aplicaciones comienzan con X este conjunto de aplicaciones que son nombradas con el prefijo X siguen el estilo tradicional o sea esta barra de título este menú si podemos ver aquí también comienza con X el nombre del editor seguimos por acá accesorios nos quedamos en el visor de imágenes Warpinator esto es un aplicativo que no pertenece a Linux Mine pero que te permite enviar y recibir archivos a través de la red también tiene un cliente para Android por lo tanto es un aplicativo muy importante para intercambiar ficheros entre su computadora de escritorio o laptop y su dispositivo móvil luego dentro de los gráficos tenemos esta aplicación que tampoco forma parte de Linux Mine que se llama Drawing en este caso el nombre en español es dibujo y es un aplicativo que viene siendo como un Paint de Windows un Paint de Windows pero no sé porque hace rato que no uso Paint si es más avanzado que el Paint de Windows pero si es muy básico muy elemental pero me permite hacer las las acciones necesarias sobre sobre un dibujo o sobre una imagen bueno luego seguimos por acá por vamos por gráfico un escaneador de documentos un Pix que es un administrador de galería esto te permite administrar tus imágenes y forma parte también de Linux Mine no puedo mostrarle cómo funciona tenemos podemos darnos cuenta que está usando un tema oscuro pero que se integra bastante bien con este tema de Linux Mine así que ningún problema como decía no le puedo mostrar cómo funciona porque esto es una instalación desde cero luego vamos por acá ya vimos en los gráficos vamos a internet un aplicaciones web que te permite ejecutar aplicaciones web como si fueran aplicaciones de escritorio está muy interesante este aplicativo nunca lo he usado así que si tienen la oportunidad lo pueden probar cliente de correo Thunderbird me imagino que no use la última versión de Thunderbird porque se está usando no está usando la última versión de Thunderbird porque se está usando Debian 11 Debian 11 no se está usando la última versión de Debian seguimos por acá internet un cliente IRC que te permite conectarte automáticamente a un a un canal IRC pero si tú lo levantas te vas a dar cuenta que automáticamente te conecta al IRC de Linux Mine Firefox como navegador web y Transmission para para los torrents luego vemos en oficina tenemos este aplicativo que se llama biblioteca en inglés en inglés me imagino que tenga el nombre de library y entonces te permite administrar los documentos el aplicativo de calendario y todas las aplicaciones que forman la suite de libre office como pueden ver aquí tengo un gestor de actualizaciones es decir que me permite actualizar el sistema operativo de forma gráfica y esto me parece bastante bien yo por lo general uso la terminal la consola para actualizar instalar desinstalar las aplicaciones pero tampoco me me molesta que haya un gestor de aplicaciones gráficos sobre todo en estas distribuciones que están enfocadas al usuario final o sea al usuario final no está enfocada al escritorio a computadoras de uso personal las computadoras de uso en oficinas usos diarios así que yo no le voy a bueno le dije que sí pero le voy no voy a actualizar dice que está actualizado bueno le voy a decir que no por el momento me dice que ya se actualizó bueno parece que durante el proceso él iba actualizando de forma automática y en background así que luego vamos aquí también a internet vamos a oficina ya lo vimos todas las aplicaciones de libre office déjame ver cómo se ve el libre office writer que es un reemplazo de microsoft word aquí tenemos se ve bastante bien como dije anteriormente la tipografía luce bastante clara se ve bastante bien voy a cerrar y seguimos por aquí en sonido y video en sonido y video tenemos este reproductor de multimedia tenemos este aplicativo para ver la televisión pública de diferentes países la probé y no funcionaba muy bien es como que se congelaba de vez en cuando desde aquí podemos instalar todos los códigos multimedia aquí va a incluir códigos multimedia privativos y esto es una cosa que caracteriza a Linux Mines que me instala los códigos privativos códigos multimedia a diferencia de Fedora donde usted donde instalar esos códigos multimedia privativos es un poco más difícil debido a la política de Fedora Reinsbox este reproductor de música es un reproductor de música que tiene bastante años muchos incluso por allá por el 2007 ya existía este reproductor de música pero que a mí nunca me ha llamado la atención quizás otros que lo han usado bastante puedan dar una buena opinión de este reproductor de música pero es una cuestión digamos de preferencia y de gusto por eso yo no lo he usado prefiero otros reproductores con una interfaz mucho más simple pues aquí tenemos la opción de administración donde podemos administrar nuestro sistema operativo pero no sólo administrarlo sino cambiar las opciones de configuración para ver cómo se comporta nuestro escritorio desde el punto de vista gráfico y también desde el punto de vista quizás de rendimiento opciones de energía y demás vamos a hacer un repaso por estas opciones rápidamente tenemos un analizador de disco duro un analizador de uso porque si digo un analizador de disco duro podemos pensar que podemos chequear el disco duro a ver si tiene errores podemos configurar la impresión estadísticas de energía las tipografías gestor de actualizaciones que ya lo vimos un gestor de paquetes sinactis este es un vamos a lanzarlo y aquí me pide la contraseña porque por supuesto para instalar desinstalar paquetes necesito el usuario ru y desde este gestor de paquetes sinactis que me gusta mucho por su simplicidad por su enfoque minimalista puedo instalar desinstalar y actualizar aplicaciones vamos a seguir por acá tenemos gestor de software también otra a otro aplicativo para instalar desinstalar aplicaciones yo realmente no usaría si tengo uno no usaría el otro lo desinstalaría o no lo incluiría en una instalación por defecto pero como pueden ver sinactis es mucho más rápido que este gestor de software este gestor de software es característico o forma parte de Genome como podemos ver tiene un enfoque un diseño que se ajusta más a Genome pero desde el punto de vista de rendimiento me parece que no compite con sinactis por lo tanto yo como me gusta más lo simple lo minimalista usaría sinactis bueno lo voy a dejar por aquí de todos modos lo voy a dejar por acá vamos a ver si podemos cambiar el tamaño no no podemos cambiar el tamaño no podemos cambiar el tamaño a diferencia de sinactis que si podemos cambiar el tamaño no si podemos cambiar el tamaño hasta un tamaño determinado pero si podemos reducirlo un poco más bueno seguimos por acá administración gestor de software herramientas de copias de seguridad para hacer copias de seguridad del sistema información del sistema esto ya lo vimos al principio creo no bueno esto es informes del sistema para ver los logos el sistema lo voy a cerrar vamos a ir otra vez a administración informes del sistema monitorear el sistema podemos monitorear consumo de recursos podemos ver el sistema de archivo podemos ver los procesos que se están ejecutando desde aquí como pueden ver podemos cambiar o ver las propiedades de ese proceso podemos detenerlo cambiar la prioridad lo podemos finalizar y esto me serviría por ejemplo que hay un proceso determinado que está consumiendo demasiados recursos entonces lo puedo finalizar en caso de que no responda a las acciones normales de cerrar a través de la misma aplicación ese proceso bueno desde aquí podemos ver como dije también monitorear el sistema vamos a ver por acá en administración vamos a ver la terminal que es forma parte de Genome Genome Terminal como podemos ver vamos a ver vamos a ver también por acá administración terminal este es un aplicativo para hacer copias de seguridad administrar los usuarios y grupos y la ventana de inicio de sesión esto es para configurar la sesión o sea los login aquí tenemos las preferencias del sistema donde podemos cambiar varias opciones de el escritorio de cómo se va a ver los fondos de pantalla la tipografía las aplicaciones la configuración del ratón entre otras otras configuraciones los lugares del sistema de mi sistema o de mi escritorio y los archivos recientes no obstante yo puedo acceder aquí a las configuraciones al panel de control digamos de todo mi sistema desde este aplicativo y aquí puede controlar varios aspectos de su sistema operativo bueno esto es todo lo que quería mostrarles por el día de hoy así que vamos terminando como pueden ver con 4 GB de memoria y todas estas aplicaciones abiertas funciona bastante bien Linux Mine edición Debian y esto es todo así que voy a apagar mi computadora nos vamos y nos vemos en un último video para seguir hablando sobre tecnologías libres